¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Despierta, bailillo, despierta! ¡Mira que el niño amaneció! ¡Mira los marcarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Que le muera, que le muera! ¡Que le muera! ¡Mira! ¡A ver, déjale tu duro! Déjale tu duro. Mi amor, ¿qué son? ¿Son de chocolate? ¡No! ¡Ay, déjala tu duro! Son de papel, es que le está quitando los... ¡Ya le muera! ¡Oh! ¡Que le muera! ¡Ja, ja! hasta el año 3000 ¡Bien! ¡Bien! ¡Mucho! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños a mi! ¡Vamos! ¡Todo! 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 ¡Feliz cumpleaños a mi! ¡Feliz cumpleaños a mi! ¡Feliz cumpleaños a mi! ¡Que lo muera! ¡Que lo muera! Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, bien! ¡No fuiste uno! ¡Feliz cumpleaños a su hora! ¡Pilais tú cocido, pelasi! ¡Feliz cumpleaños a mi! ¡No, louco! ¡Que batalla de este madre! ¡Que batalla del sueno! ¡ zagera,ola! ¡Que batalla de su madre! ¡Zete ado ahí! Porque, eso lo muera. ¡Feliz cumpleaños a su madre! Sí, sí, sí. ¿Me acompañas a cantar? Sí, sí, pero rápidamente. ¡Cumpleaños feliz! ¡Me deseamos a mí! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Uh! Mira, mira, ¿qué tengo? ¡Ah! ¡Mis papelillos me explotan! ¡Ay, no! ¡No me meto la carena torta! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no!